¿Qué tal? Un saludo nuevamente a todos, esta vez en el previo del partido de la jornada, ya la 8 del clausura 2016, el partido que por lo menos a nivel personal me parecía sin duda alguna el más atractivo de todo el campeonato regular del fútbol mexicano, pero que se va, vamos, por temas que ya vamos a tocar en este video, pues se ha visto disminuido lo que será el espectáculo, creo yo, a nivel general de este partido. Es el siguiente enfrentamiento que tendrá la América en el volcán de Monterrey, Tigres América, sin duda alguna el partido más llamativo de la jornada, por arriba yo creo que de Cruz Azul Monterrey, sin duda alguna me parece a mí, eso lo menciono a título personal, me parece a mí las dos mejores plantillas del fútbol mexicano, con mucha, muchísima inversión, y que para mí era el partido llamado al enfrentamiento entre los dos mejores equipos, que con sus bajas o sus altas, pero me parece a mí que son los mejores equipos en este momento del fútbol mexicano. Desgraciadamente el partido se va a efectuar con muchas bajas del lado de la América, bajas por expulsados y bajas por lesiones, y bajas por, ahora también bajas por temas personales de jugadores, así que la América va a tener que encarar un partido muy complicado, un partido ante el campeón, un partido ante un equipo que está verdaderamente muy bien hecho, muy bien armado, con un jugador como Guignac, que vino a encajar perfectamente en el juego de Tigres, que vino a demostrar que no es verdad que todos los jugadores que vienen de Europa, con una buena cartelera, con un buen promedio de goles y con mucho, mucho, mucho rodaje por la espalda, nada más vienen a robar o nada más vienen a tirar la maca aquí al fútbol mexicano. Me parece a mí que Guignac es un ejemplo como en su momento, en el América se vio por ejemplo con Zamorano, como en su momento se vio también con Claudio López, jugadores que venían del fútbol europeo, de equipos, vamos, que no venían simplemente aquí a tirar, a hacer dinero, a tirar la maca, no, o sea, vamos, me parece a mí que Guignac ha venido a revolucionar el fútbol también, porque es un jugador muy espectacular, pero también debo de decir que la América tiene en este momento a Rubén Zambuesa, un jugador que yo creo que está en su plenitud de fútbol, me parece que está en plenitud de forma, es sin duda alguna el motor absoluto del equipo, el corazón que le pone Rubén Zambuesa actualmente jugando al fútbol, con sus toques, con sus pases, con sus goles, con su fluidez de fútbol, me parece que es un enfrentamiento espectacular, espectacular que por lo menos sí, ojalá se nos permita ver este próximo sábado en el Volcán, en ese duelo entre Guignac y Rubén Zambuesa, que para mí me parecen, yo creo, que son los dos mejores jugadores que hay actualmente en el fútbol mexicano, por mucho me parece a mí que así es, son los que de mejor ritmo andan, los que mejor llevan a su equipo, los que mejor adaptados están, y los que muy, 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 muy buen rendimiento dan prácticamente cada jornada del fútbol mexicano, así que será un duelo espectacular, obviamente cada quien tendrá preferencias diferentes a las mías, a muchos dirán que es mejor Guignac, muchos dirán que es mejor Zambuesa, pero yo a nivel personal me parece que será un duelo de MVPs absoluto este próximo sábado en el Volcán, aunque obviamente la gran ventaja la tendrá el francés esta ocasión, porque tendrá todo el arropo del equipo titular de la Tigres, Ricardo Ferretti ya ha mencionado que pudiese rotar a Tigres, pudiese poner una banca, pudiese poner, no el cuadro de lujo de Tigres, yo espero que no sea así, espero que Tigres salga completo, espero que Tigres, vamos, es que a mí me gusta que la América enfrente a los mejores cuadros posibles que haya, no me gusta que enfrente a la América pongan a los sustitutos, y yo creo que es un lujo el poder enfrentar a unos Tigres completos, sin duda alguna dejando de lado que América no podrá tener a su mejor equipo, pero eso no quita, eso me parece que América tendrá que resolver ese problema, pero deberá resolverlo enfrentando a los mejores jugadores que tenga Tigres, ojalá, ojalá así sea para que sea un partido redondo, y sobre todo pensando en que la América saque la victoria el sábado, no haya ningún pretexto de que Tigres jugó con otro equipo, que Tigres jugó con suplentes, sino que Tigres salió con todo, con todo lo que tiene, y aún así no puedo sacar el resultado. América, por otro lado, viene de empatar en un partido de visitante en la Conca Champions, en partido de ida, los cuartos de final apenas este martes, se trajo un empate a dos tantos de los Estados Unidos, en este duelo tan interesante que hay entre la Liga MX y la MLS, Américas con muchas, muchísimas bajas, Ambris tendrá mucho trabajo que hacer, tendrá que resolver muchos, 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 muchos problemas, las bajas son mencionadas a continuación con Quintero por expulsión, Peralta por expulsión, Muñoz por una lesión en el ojo, Benedetto también por una lesión en los esquiotibiales, William de Silva, que también no está 100% seguro que vaya a jugar, y Michael Arroyo se cayó día de último tiempo, ya tampoco va a jugar el próximo sábado, porque apenas anoche, la noche de miércoles, falleció su padre y él viajó a Ecuador, por lo cual no va a ser de la partida ya la directiva, ha mencionado y ha puesto una esquela, tanto en las redes sociales del club como en la página del mismo club, donde se le da todo el pésame y igualmente se le manda todo el pésame a Michael Arroyo, se le va a extrañar mucho, ojalá y se recupere pronto de esta dura pérdida que ha tenido, y pues una lástima, una verdadera lástima porque nos iba a hacer mucha falta, su ausencia que no podía haber estado mejor en estos momentos en que la América tiene tantas bajas, pues él iba a tener una oportunidad de poder, yo creo, ser titular. Así que la América prácticamente dos, cuatro, seis jugadores de los que se podría llamar prácticamente pues titulares, no van a ser de la partida, hay especulaciones que Muñoz sí pudiese jugar, que podría forzarse y jugar, que Benedetto podría también por lo menos hacer el viaje y estar en la banca, yo la verdad lo veo muy complicado, yo no creo que, no creo para mí que sea lo prudente que ellos jueguen, me parece a mí que deben de recuperarse al 100%, y tendrán que dejar a los que están disponibles, al resto que está disponible para jugar, vamos a enfrentar este partido frente a Tigres. Parece ser que se viene un debut, el debut del refuerzo de Colibrí, el Churpias, parece ser que, todo indica, todo indica por la falta de tantos delanteros que tiene la América en este momento, que va a ser su debut en el Volcán, y podría ser su día, la verdad es que se antoja, se antoja para un partido de esos, de esos que la América está acostumbrada, o de la América donde va a tener que morder mucho, va a tener que apretar muchísimo el medio campo, y aguantar, la defensa está prácticamente completa, no va a tener ninguna baja, la única baja sensible realmente en la parte de atrás, va a ser la ausencia de Moisés Muñoz, pero Hugo González ya cumplió, pues vamos, ya cumplió bastante bien el partido del martes pasado en Conca Champions, así que, bueno, se espera que también tenga por lo menos una actuación sobresaliente, porque me parece a mí que va a tener que ser sobresaliente su trabajo, porque Tigre sin duda alguna es uno de los equipos que más atacan, uno de los equipos que más se deja llevar, sobre todo en su estadio, y con su gente, y qué más que se da contra la América en un partido, que sin duda alguna sacará chispas, así que, no queda más realmente que analizar, sino esperar, cuáles serán los cambios que habrá para el equipo, de aquí al partido, posiblemente alguno de los jugadores logre sacar a la lesión adelante, tal vez Muñoz, por el hecho de que Sportel no tendrá que moverse demasiado, Benedetto, la verdad, no lo sé, pero ya veremos, ya veremos a Ambrís también, que once titular manda, Zambuesa sin duda alguna será titular, yo creo que eso no hay ninguna duda, la defensa también sin duda alguna se repetirá, con Paul Aguilar, Pablo, Gol, Samudio, y yo espero que juegue Samudio, no creo que mande a Osmar Mares, no lo veo, la verdad, en medio campo, me parece a mí que Andrés Andrade se ganó la titularidad, yo creo que se la ha ganado en el partido de Conca Champions, yo creo que se debe dar la oportunidad, por el buen juego que demostró, y ya veremos, ya veremos esta América, cómo se planta este desarrollo, ya veremos, es una muy buena prueba para Ignacio Ambriz, en el partido que como yo les comentaba, era el llamado a ser el más atractivo, del torneo regular, me parece a mí, por las plantillas tan ricas, tan poderosas que tienen ambos equipos, por el momento realmente, o en los últimos tiempos que han vivido los dos, pero que me parece a mí que una cita tal cual, va a tener que quedar para otra mejor ocasión, porque esta vez el América va muy disminuido, y ya veremos si Tigres coloca titulares, porque peor sería todavía que Ferretti optara por poner suplentes, y vamos, esto ya sería un desfaz total de partido, cuando tendrían que ser las dos mejores plantillas, sería terrible que el América por bajas, y Tigres por partidos continentales, a mitad de semana tuviera que jugar con suplentes, sería una lástima, me parece a mí, así que no queda más que esperar, apoyar con toda la América, esperar a que se llegue este próximo sábado, a 7 de la noche, en el Estadio Universitario de Nuevo León, el famosísimo volcán, los Tigres de Guiñag, le hacen los honores a la América de Zambuesa, una América de Zambuesa, que viene bastante tocado, pero que no por eso deja de ser muy, muy peligroso, no hay que recordar que la América, la América lo mejor que ha logrado hacer, ha sido de visitante, y eso es importante, eso hay que tenerlo presente, y aunque habrá muchas bajas, en América también se sabe de estos cuentos, se sabe de estas historias, y no me sorprendería, yo estoy muy confiado en que el sábado se va a obtener una victoria, así que por lo pronto me saludo, les repito nuevamente, el partido de la jornada 8 del clausura 2016, el partido para mí de partidos, Tigres América, a las 7 de la noche en el volcán, transmisión de Galavisión, de Gala TV, así que ya estaremos con todo, todo el análisis de lo que sucedió en este partido, del próximo sábado en Monterrey, y un saludo a todos, mucho apoyo a la América, nuevamente, todo el pésame para la familia de Michael Arroyo, para Michael Arroyo, por el fallecimiento, el sencillo fallecimiento de su padre, apenas hace algunas horas, mucho apoyo y mucha fuerza, y ojalá salga adelante rápido de este, de este trago amargo que nos da la vida a todos, así que, como siempre, un agradecimiento a todos, por escucharme, por tomarse esos pequeños minutos, para escuchar o ver estos videos, invitándolos a suscribirse, a compartir el video, a darle like o dislike también, si es así su gusto, y cualquier comentario, cualquier cosa que quieran aportar, como siempre, es bien recibido. Saludos.